Desarrollo ágil de software. Continuando con nuestro curso, vamos a entrar al módulo 5, donde hablaremos todo lo relacionado al desarrollo ágil de software. La metodología o el marco de trabajo o el método ágil más utilizado para el desarrollo de software orientado a la parte técnica es la programación extrema o Extreme Program. La programación extrema es una metodología de desarrollo ágil que tiene como principal objetivo aumentar la productividad a la hora de desarrollar un proyecto de software. Da prioridad a los trabajos que dan un resultado directo y en los cuales se reduce la burocracia que pueda existir en el entorno de trabajo. El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual que otros marcos de trabajo, entender lo que el cliente necesita, estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar el producto final a nuestro cliente. Como hemos visto, el enfoque que estábamos observando en los diferentes proyectos tanto tradicionales como los ágiles y se basa en que en cascada tenemos ciclos donde hay un especialista que casi siempre se basa en un análisis, un diseño, una implementación y unas pruebas. Todo en un ciclo en cascada. El iterativo trata de tomar estos ciclos y hacerlos pequeños en intervalos muy cortos. Por ejemplo, Scrum propone de uno a máximo cuatro semanas donde posiblemente a muchos ítems le vamos a hacer análisis, diseño, implementación y pruebas. XP trata de llevar eso al extremo y trata de entregar productos más rápidamente. El enfoque es la automatización, por lo cual vamos a ver que los equipos que utilizan algunas prácticas de programación extrema van orientados hacia la automatización tanto de las pruebas como los despliegues con el enfoque de entregar productos lo más rápido posible. Se basa en unos valores como puede ser el respeto, la comunicación, el coraje, la retroalimentación y la simplicidad. El feedback, digamos que en las metodologías ágiles es un pilar fundamental ya que nos ayuda a que se tenga una retroalimentación de las funciones desarrolladas de manera de poder tomar sus comentarios para la próxima iteración y así comprender cada vez mejor sus necesidades. E igualmente ayudar a encontrar el mejor producto que generen las mejores experiencias y generen el mayor valor posible. Los resultados de las pruebas unitarias son también una retroalimentación permanente que tienen los desarrolladores acerca de la calidad de su trabajo. Entonces acá comenzamos a ver algunas prácticas como pueden ser las pruebas unitarias que el objetivo es tener no solo retroalimentación del sistema completo sino por cada uno de los componentes que tiene el sistema. Por lo cual vemos que el feedback en la programación extrema es algo muy importante. Se basa en el principio de pruebas. Lo primero que se debe hacer es establecer un periodo de pruebas de aceptación del programa en el cual se definirán las entradas y salidas del sistema. Básicamente se define lo que debe hacer el software desarrollado como si fuera una caja negra. Existen diferentes pruebas en el cual vamos a tener unas para el equipo de desarrollo y otras para el dueño del producto. Entonces para el equipo de desarrollo vamos a tener pruebas unitarias, autosunitarios, pruebas de integración y pruebas de sistema. Mientras en el equipo del dueño del producto vamos a tener pruebas de aceptación y algunas pruebas funcionales. Entonces vemos como las pruebas son pilar fundamental para este marco de trabajo. También se basa en la planificación. El cliente o su representante escribe sus necesidades para definir concretamente las actividades que el sistema debe realizar. En esta fase se crea un documento que contendrá historias de usuario que forman el plan de liberación el cual define los tiempos de entrega de la aplicación para poder recibir feedback por parte del cliente. Cabe resaltar que las historias de usuario es una técnica que viene de la programación extrema. Digamos que es una forma que ha cogido y ha tenido bastante éxito y ha sido acogido por diferentes proyectos ágiles. También se basa en el cliente en el sitio. Se enfoca en el manifiesto ágil donde veíamos que valoramos más la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Por eso decimos que el cliente debe ser parte del equipo y debe estar en el mismo lugar que el equipo de desarrollo. Se le dará poder para determinar los requisitos de la aplicación, definir las funcionalidades y dar prioridad a determinadas cosas. Gracias a esto habrá una fuerte interacción con los programadores disminuyendo así el tiempo de comunicación y la cantidad de documentación a redactar. Volvemos al enfoque ágil y es cambiar documentación por conversación. Entonces es muy importante que en XP tengamos al cliente sentado o en el mismo espacio físico que el equipo de desarrollo que está ejecutando el proyecto. Una buena práctica también es el pair programming o para programación en parejas. Digamos que es uno de los pilares de la metodología que consiste en escribir código en parejas compartiendo una sola máquina. Según los expertos ya realizados sobre este método se producen mejores y más conscientes aplicaciones e igual en el futuro se pueden llegar a disminuir los costos. Esta es una práctica muy, muy, muy buena que permite generar un código de mucha calidad. También se basa en un proceso continuo en lugar de por bloques. El cliente debe brindar retroalimentación de las funcionalidades desarrolladas de manera de poder tomar sus comentarios para la próxima iteración y para comprender cada vez más sus necesidades. Los resultados de las pruebas unitarias son también una retroalimentación permanente que tienen los desarrolladores acerca de la calidad de su trabajo. Otra buena práctica es la integración continua que consiste en implementar progresivamente las nuevas características del software. En lugar de crear versiones estables en función de una planificación previa realizada los programadores reúnen su código y reconstruyen el proyecto varias veces al día si hace falta. Esta es una técnica que consiste en automatizar ciertos procesos principalmente lo que son las de integración. Lo que permite es que cada vez de que un programador, un desarrollador agregue nuevas funcionalidades, nuevo código, tengamos un servidor que se trate de que su función sea integrar el sistema y comprobar si hay posibles fallos. Lo cual también aumenta mucho la calidad. Refactorización Mediante la constante eliminación de código duplicado los equipos de programación mejoran el diseño del sistema. El código se evalúa continuamente para ofrecer la mejor calidad posible. Veíamos que en el manifiesto uno de los principios nos hablaba de la excelencia técnica y se basa en que no solo necesitamos un software que salga a producción sino un software bien hecho. Por ello, es muy importante esta técnica que consiste en tratar de tener un código limpio y dedicar esfuerzo para tener un código limpio que nos ayude a tener un mejor mantenimiento del sistema a futuro. También se basa en entregas pequeñas. El producto es evaluado en un ambiente real mediante la colocación de un sistema sencillo en producción el cual se actualizará rápidamente. Es decir, cada dos, tres semanas como máximo. El software será puesto en producción. Entonces, al igual que Scrum el objetivo es que en intervalos cortos de tiempo podamos poner el software en producción todo en base a un desarrollo iterativo e incremental con entregas pequeñas. También se basa en el entendimiento compartido. Muchos de los problemas que existen en los proyectos de software así como en muchos otros ámbitos se debe a problemas de comunicación entre las personas. La comunicación permanente es fundamental en XP. Dado que la documentación es escasa el diálogo va a ser frontal cara a cara entre desarrolladores, gerentes, usuarios y el cliente y ese va a ser el medio básico de comunicación. Una prueba de comunicación tiene que estar presente durante todo el proyecto. También hablamos de la simplicidad y es hacer diseños simples. El mejor programa será aquel que cumpla con los requisitos y sea más simple. Es importante proporcionar un software que cubra las necesidades de un cliente ni más ni menos. Tratar de realizar un buen trabajo siempre teniendo como base la simplicidad. Tratar de hacer diseños simples, no tan complejos. También se basa en la metáfora que es expresar la visión evolutiva del proyecto y definir los objetivos del sistema mediante una historia. Entonces hablábamos que la forma de documentar en XP serían las historias de usuarios. Entonces el enfoque siempre es tratar de ponernos en el zapato del cliente, del usuario y tratar de mediante historias, relatos, conversaciones, tratar de solventar sus necesidades. También está la propiedad colectiva del código. El código tiene propiedad compartida. Nadie es propietario de nada, ni siquiera de lo que ha desarrollado. Todos los programadores son dueños de todo el código. Según esta metodología, cuanto más programadores hayan trabajado en parte del código, menos errores tendrá. Digamos que esto es bien visto en XP y digamos que también es visto en, por ejemplo, las comunidades de software libre donde hay múltiples desarrolladores que van revisando, van agregando y van manteniendo software. Algunos ni se conocen, pero se tiene la mentalidad de propiedad colectiva del código, donde todos son dueños del código y pueden hacer modificaciones sin afectar a los demás. También hablamos de estándares de programación, donde definimos las reglas para escribir y documentar código, además de cómo se comunican las diferentes piezas de código desarrolladas por diferentes equipos. El objetivo de esto es que parezca que el código ha sido escrito por una única persona. Es muy común encontrar en los programas legados, aquellos programas que llevan mucho tiempo o que se desarrollaron hace mucho tiempo, hace un par de años, algunos hace algunas décadas, donde vemos cómo a medida que agregamos nuevo código la escritura cambia debido a que cada programador tiene su estilo para programar. En XP es muy bien visto tener estándares de programación para que todos los miembros del equipo tengan los mismos estándares y apliquen los mismos estándares para conocer cómo se pueden nombrar las variables, cómo se pueden llamar las funciones y de pronto el tamaño de las funciones. Diferentes estándares que ayuden a dar una estética al código y a dar un entendimiento compartido de lo que ahí se está desarrollando. También se basa en la bienestar del programador. Los programadores cansados escriben peor código. Es importante minimizar las horas extras y mantener a los programadores frescos y descansados. De esta manera se genera mejor código. Si es necesario hacer horas extras quiere decir que el proyecto está mal planificado. Entonces veíamos también que en el manifiesto nos dice el primer valor que valoramos más a las personas y sus interacciones. Por eso es muy importante también enfocarnos en el bienestar del programador. El tener motivado el ambiente que se sienta cómodo haciendo su labor y sobre todo que tenga todos los insumos necesarios. También es muy importante no exprimir a los programadores ya que realmente hacer horas extras y generar mayor trabajo no va a garantizar que el proyecto acabe más rápido y lo peor que se podría llegar a hacer es que se tenga un código de muy mala calidad. Entonces hablábamos de que XP tenía planificación diseño codificación y pruebas. Entonces en la planificación hablamos del juego de la planificación en entregas pequeñas en siempre tener una metáfora para hacer todo lo que lleva a la ejecución del proyecto en hacer diseños simples en que la codificación pueda trabajar en pares que se tenga una propiedad colectiva del código que se haga integración continua para que permanentemente estemos monitoreando cómo está nuestro sistema de que se procure por trabajar 40 horas a la semana que el cliente esté dentro y haga parte del equipo que se tengan estándares de programación y que tengamos algunas pruebas. Estas son las bases que tenemos de la programación extrema. Van a haber algunos roles como también lo hay en Scrum donde vamos a tener el programador que es la persona que escribe las plazas unitarias y produce el código del sistema es la esencia del equipo que desarrolla las funcionalidades. Tenemos el tester que ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales ejecuta pruebas regularmente difunde los resultados en el equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. XP cambia un poco el rol del tester ya que en lo normal en el día a día el trabajo del tester es encontrar errores. En XP se cambia un poco el rol y el objetivo del tester es ayudar a prevenir los errores por eso vemos que el tester ayuda al negocio en este caso a la persona encargada del producto a escribir las pruebas funcionales para encontrar los diferentes caminos que pueda llegar a tener el programa. También es el encargado de tratar de automatizar la mayor cantidad de herramientas y de actividades que tengan que hacer los equipos para poder dar el soporte a las pruebas. El cliente podemos decir que es la persona que escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para avaliar su implementación. Asigna la prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se implementan en cada interacción centrándose en aportar el mayor valor al negocio. El entrenador o coach es el responsable del proceso global guía a los miembros del equipo para seguir el proceso correctamente. El tracker es el encargado del seguimiento, proporciona retroalimentación al equipo, debe verificar el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, debe comunicar los resultados para mejorar las estimaciones en un futuro. El consultor es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico en algún tema que es necesario para el proyecto, ayuda al equipo a resolver un problema específico, además, éste tiene que investigar según los requerimientos. El gestor, manager o gerente es el dueño del negocio y el vínculo entre clientes y programadores. Su labor es esencial para la coordinación. Será aquella persona que esté encargada de lo que serían los costos, los tiempos, de pronto lo que llegaría a ser el alcance, la negociación, la contratación, que es muy importante para todos los proyectos de software. Entonces, éste, podemos verlo, podría ser el ciclo sin XP, donde todo se basa en historias de usuario, donde vamos a tratar de hacer pruebas automatizadas, donde los requerimientos y toda la las necesidades se van a planificar, donde hacemos un plan de lanzamientos y comenzamos a hacer las iteraciones, donde las historias de usuario forman un papel importante, porque tras de que van a hacer el insumo, van a saber lo que se va a realizar, también van a hacer el insumo de pruebas y es cómo se va a aceptar tanto en la parte funcional como en la parte técnica. Y vamos generando pequeñas entregas, pequeños lanzamientos, a medida que el cliente va aprobando nuestras entregas. ¿Qué especie basa en la exploración? En esta fase, los clientes plantean a grande rango las historias de usuario que son de interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo, el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se van a utilizar en el proyecto. Se aprueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos meses dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología. Posteriormente a la fase de exploración entramos a la planificación de entregas o lo que serían los releases. En esta fase, el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario y correspondientemente los programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario de cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería obtenerse no más de tres meses. El objetivo es que tenemos una etapa de descubrimiento o exploración que es donde tratamos de tener todas las ideas de negocio. Acá lo que hacemos es planificar cómo podrían llegar a ser las entregas y dar algunos tiempos para las diferentes versiones. Esta fase dura unos pocos días. Las estimaciones de esfuerzos asociadas a la implementación de las historias las establecen los programadores utilizando como medida el punto que pueden ser los puntos de historia o story points equivalente a una semana ideal de un programador. Las historias generalmente valen de uno a tres puntos. Por otra parte el equipo de desarrollo mantiene un registro de la velocidad de desarrollo establecida en puntos por iteración basándose principalmente en la suma de puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas en la última iteración. La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o en el alcance. Las iteraciones Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. El plan de entregas está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En la primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el resto del proyecto lo que se podría conocer como una mínima arquitectura viable que sería digamos que el esqueleto de la que podría llegar a ser la arquitectura completa del sistema donde lo que vamos a hacer es evolucionándola a medida que pasan las iteraciones. Eso se logra escogiendo las historias que fuercen la creación de esta arquitectura sin embargo eso no siempre es posible ya que el cliente es quien decide qué historias se implementan en cada iteración para martimesar el valor de negocio. Al final de la última iteración el sistema estará listo para entrar en producción. Los elementos que deben tomarse en cuenta durante la oración del plan de iteración son historias de usuarios no abordadas velocidad al proyecto pruebas de aceptación y no superadas en la iteración anterior tareas no terminadas en la iteración anterior todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación cada una de ellas es asignada a un programador como responsable pero llevadas a cabo por pareja de programadores recuerden que en XP se hace mucho énfasis en la programación en pares en la fase de producción es ahí donde hacemos todas las pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente a producción al mismo tiempo se deben tomar decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión actual debido a cambios durante esta fase es posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración 3 a 1 semana es acá donde tratamos de hacer los últimos ajustes antes de salir a producción las ideas que han sido propuestas y las sugerencias son documentadas para su posterior implementación por ejemplo durante la fase de mantenimiento o una iteración de mantenimiento en la fase de mantenimiento mientras la primera versión se encuentra en producción el proyecto XP debe mantener el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones para realizar esto se requiere tareas de soporte para el cliente de esta forma la velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta del sistema en producción la fase de mantenimiento puede requerir nuevas personas dentro del equipo y cambio en alguna de sus estructuras el fin del proyecto es cuando el cliente no tiene más historias para ser incluidos en el sistema esto requiere que se satisfaga las necesidades del cliente en otros aspectos como rendimiento y confiabilidad del sistema se genera la documentación final del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura el deadline del proyecto también ocurre cuando el sistema no genera los beneficios esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo vamos a ver algunas buenas prácticas de ingeniería de software lo más poderoso o la empresa más poderosa que podemos encontrar en el mercado es Amazon Amazon libera cambios a producción cada 11.6 segundos o sea que cada 11.6 segundos Amazon tiene nuevo código en sus sistemas es una forma de llevar la programación al extremo y es que ellos hacen algunas buenas prácticas que les permiten generar ese tipo de automatizaciones la primera buena práctica que se recomienda para hacer desarrollo ágil es per program entonces la programación en parejas consiste en dos programadores que comparten una sola estación de trabajo una pantalla un teclado un mouse y el programador en el teclado se llama normalmente el piloto que es la persona que va a estar codificando mientras la otra persona que también está activamente en la tarea de programación pero se centra más en la dirección general y lo podemos llamar como el copiloto es muy parecido a lo que se hace en la NASCAR o en el rally y es que vamos a tener una persona que nos esté indicando como cuáles son las siguientes curvas qué consejos se pueden dar en la ruta por ello digamos que se utiliza mucho esa metáfora y es que mientras el piloto va a estar codificando el copiloto va a estar observando dando algunas sugerencias y después ayudando a detectar errores tempranos en la codificación se sugiere a menudo para que los dos socios cambien de papeles por lo menos cada media hora digamos que el objetivo del pre-programming no es solamente que una persona sea siempre piloto y la otra sea copiloto sino que se tengan unos intervalos de cambio que a menudo pueden ser media hora o después de que se haga una prueba unitaria la programación en pares puede mejorar la productividad dependiendo de factores como el conocimiento de cada una de las personas que va a trabajar el core de negocio o conocimiento de la funcionalidad una de las grandes ventajas de la programación en pares es que permite generar mayor conocimiento ya que hay un conocimiento colectivo que a medida que las personas van interactuando van aprendiendo nuevas tácticas nuevas técnicas y sobre todo se va transmitiendo de una forma adecuada el conocimiento ¿qué ventaja nos da programación en pares? nos genera más disciplina nos genera mejor codificación hay mucho aprendizaje cuando se realiza programación en pares y genera mucha cohesión del equipo aparte digamos que la programación en pares a futuro genera economía aumenta la calidad de diseño aumenta la satisfacción aumenta el aprendizaje y sobre todo crea digamos que una fuerte comunicación en los equipos lo cual también es una muy buena herramienta para ello también vemos que el producto obtenido es por lo general de mejor calidad cuando se desarrolla por programadores individuales la mayoría de los errores se descubren en el momento en que se codifica ya que el código es permanentemente revisado por el copiloto la cantidad de efectos encontrados en las pruebas es estadísticamente menor entonces acá lo que hacemos es prevenir errores también vemos que los diseños son mejores si el código es más corto el equipo resuelve problemas en forma más rápida y las personas aprenden significativamente más acerca del sistema y acerca sobre el desarrollo que se está realizando ¿por qué calidad de diseño? porque se hacen programas más cortos diseños mejores que tienen menos defectos el código va a ser legible para los dos compañeros por lo cual también se enfatiza en utilizar tanto los estándares de codificación como buenas prácticas de codificación las parejas consideran más alternativas de diseño que los programadores que trabajan solos llegan a diseños más simples sobre todo más fáciles de mantener y se pueden encontrar defectos de diseño muy pronto lo cual son unas muy buenas ventajas coste reducido el desarrollo siendo los defectos una parte particularmente cara del desarrollo de software debido que a medida que pasa el tiempo solucionar un error va a salir más costoso por lo cual la gran disminución de la tasa de defectos debido a la programación en parejas puede reducir significativamente estos costos en el desarrollo se genera aprendizaje y formación el conocimiento pasa fácilmente entre programadores cuando comparten conocimientos del sistema y aprenden técnicas de programación unos de otros a medida que van trabajando y creando sus pruebas unitarias y sus desarrollos también se disminuye el riesgo de gestión ya que el conocimiento del sistema se comparte entre varios programadores hay menos riesgos para gestionar si un programador abandona el equipo esto es muy común ver en las organizaciones que de pronto tenemos un desarrollador que tiene un conocimiento muy fuerte ya sea en una herramienta en un producto en ciertas características en ciertas funciones y digamos que lo tenemos como una barrera ya que si el abandona podría llegar a generar un caos en el sistema por lo cual la programación en parejas nos ayuda a tratar de mitigar esos riesgos y tratar de generar un conocimiento colectivo entre todos los desarrolladores también ayuda a superar problemas difíciles los pares a menudo encuentran que problemas que parecían imposibles se convierten en más sencillos o incluso más rápidos o al menos posible de resolver cuando trabajan juntos por lo cual digamos que dicen por ahí que dos cabezas piensan mejor que una nos puede ayudar a resolver problemas que pronto solo nos puede llegar a tardar más tiempo también ayuda a incrementar la disciplina y mejorar la gestión del tiempo es menos probable que los programadores pierdan tiempo navegando en la web o en mails personales u otras formas de de trabajo que afecten la disciplina por lo cual vemos como trabajar con un compañero nos puede llegar a ayudar a ser más disciplinados en nuestra labor vamos a también a tener un flujo elástico digamos que la programación por pares conduce a un diferente tipo de flujos que la programación individual es más rápido y es más fuerte o elástico a las interrupciones ya que cuando uno trata de interrumpir el otro puede seguir trabajando entonces digamos cuando hay una interrupción de un compañero el objetivo no es que se pare el desarrollo sino que posiblemente la otra persona podría ser el copiloto podría llegar a reemplazar para no afectar lo que se está trabajando también nos ayuda a mantener el foco en el trabajo tenemos el mundo entero de información y los recursos para llegar a pocos clics principalmente internet y el correo electrónico entonces son tentaciones para tener entretenimiento y perder nuestro foco por lo cual el objetivo de la programación en pares es mantener el foco en lo que estamos haciendo entonces es más fácil mantener el foco cuando estamos trabajando con otra persona al lado vamos a tener menos interrupciones ya que la gente es más real hacia interrumpir a una pareja que una persona que trabaja sola entonces lo más seguro es que si vamos a recibir una interrupción al ver que estamos con otra persona lo más seguro es que esa interrupción se aplace o se haga en un momento más adecuado enseña y aprende todos somos diferentes pensamos de forma diferente y sabemos cosas diferentes programando en parejas esas diferencias pueden ser complementadas de una manera positiva llevando más calidad al trabajo y mucho aprendizaje entre los involucrados esta práctica es muy recomendada cuando tenemos de pronto una persona nueva al equipo y necesitamos que tenga un aprendizaje un poco más rápido por lo cual se puede poner a trabajar en pares con una persona que ya tenga mayor conocimiento y ir transmitiendo de una forma efectiva y mientras se elabora el conocimiento y que tengan un intercambio y de un entendimiento mutuo también ayuda a destruir las islas del conocimiento la programación en parejas fomenta y estimula el intercambio de conocimientos hace que todo el equipo comparta el código y sepa un poco de todo lo que se ha desarrollado por lo tanto todo el equipo es capaz de resolver cualquier problema en cualquier momento si un miembro del equipo está ausente probablemente no habrá problema con eso importante unas recomendaciones para hacer programación en pares que se hagan pausas que se tome un líquido puede ser café o jugo que se coma también algo importante también generar espacios de conversación con otras personas además de la persona con la que está haciendo programación en pares todo esto será bueno para el descanso un poco para que se distraje y se despeje la mente y se prepare para regresar más dispuesto a continuar la tarea vamos a ver algunos mitos que hay respecto a esto primer mito sin programación en parejas no hay agilidad es falso no es necesario programar en parejas para estar practicando agilidad digamos que es una buena recomendación y ha generado muy buenos resultados en ciertos proyectos entonces digamos que no es una obligación utilizar esta práctica entonces no es necesario programar en parejas para estar practicando agilidad también está el que estoy seguro de que no me va a gustar programar en parejas muchas personas se sorprenden y comienzan a disfrutar de la programación en parejas en particular después de intentarlo por lo que se debe probar antes de descartar la idea hay digamos que personas que son reacias a trabajar de esta forma pero el mensaje es primero prueba y si funciona pues lo más seguro es que te guste y lo sigas haciendo si no descartalo totalmente ese es el mito como más importante y es que se dice que la productividad se reduce a la mitad ya que tenemos dos personas trabajando en un solo computador esto es muy común pensar de que la productividad de los desarrolladores se reduzca a la mitad como se ha discutido anteriormente en la mayoría de los casos esta afirmación es falsa debido a que estamos haciendo una inversión para detectar los defectos los errores lo más pronto posible mientras se está codificando por lo cual vamos a ver que estamos invirtiendo en detectar y prevenir posibles errores que de pronto en un ambiente de pruebas o incluso en un ambiente de producción podrían llegar a ser más costosos por lo cual vemos que es falso porque realmente lo que estamos haciendo es prevenir errores que en un futuro se puedan llegar a presentar